Vean a esta chica con un puntito de rubor de la marca Rare Beauty, todo lo que hace, o sea, se lo lleva por todas las mejillas hasta la frente, tenemos que ponerlo a prueba ya. Y por supuesto que fui a comprarme uno de estos rubores tan famosos que los he visto por todos lados en TikTok, pero este video me impresionó muchísimo, así que me lancé hacia afuera ya hace unos días, lo compré y lo tenía arrumbado en mi cajoncito, pero necesito probarlo con ustedes y desmentir este video o darle la razón. Bienvenidas a mi jeta, ya vamos a probar el blush, solamente que tenía que decirles, yo escogí el tono Luqui y no había comprado yo estos rubores porque yo sí me decodía para los rubores, siento que hay rubores muy económicos y que no necesitas invertir tanto, pero también porque aquí en México los tonos, bueno aquí en Guadalajara, en los seforas que tengo cerca, son como muy escasos los tonos, o sea, se agotan de volada y bueno, este es el tono que elegí, que ustedes saben si me siguen de hace tiempo, o sea, el empaque es una belleza, pero ustedes saben que yo amo estos tonos, o sea, vean qué hermoso color y necesito probarlo, a ver si siento que con un puntito abarcamos un chingo de espacio. Ya tengo mi rostro hecho, como pueden ver, traigo contouring crema, mis colecciones, este, sirve que se está sentando como todo, la base y todo, ¿no? Entonces, es hora del blush y el empaque está bellísimo, vamos a ver, uy, vean el aplicador, o sea, está bastante, bastante grande, no huele a nada, la verdad, así que, bueno, me voy a poner un punto, como ella lo hizo, Dios santísimo, y lo voy a difuminar de ya, porque me da un pendiente, que, ah, ok, yo no me lo voy a llevar para hacer como todo tan redondito, pero, fue un punto. Güey, ¿qué? Güey, no mames, esta es la brocha que yo más utilizo para los rubores, pero, güey, puse un punto, me lo voy a llevar hacia la frente, Ok, güey, definitivamente con un punto lo puedes lograr, no sé si esto se vaya a secar, pero, también tiene mucho que ver que la brocha, pues, no absorbe tanto producto como una esponja, pero, no me puedo quedar así, o sea, ya comprobamos que es más que real, el problema es difuminar correctamente esto, vean esto, voy a pasar una esponja, y del lado donde apliqué la base, la esponja, siento que me puede ayudar más, sí, definitivamente para difuminar, lo que me da pendiente es que se seque, pero, miren, estoy tratando de difuminar, y se está difuminando bien, o sea, con cobertura, con color, pero bien, porque luego hay unos rubores que tú difuminas, y difuminas, y difuminas, y ya, de tan rápido que se secan, ya no te dan como tanta chance de difuminar, eso sí, lo que voy a hacer, yo creo que va, no sé, estoy pensando, estoy pensando, a ver, andale, micha, a ti que te gusta el blush, ¿no?, pero estoy pensando seriamente en ponerle corrector tantito para poder, como que, sí es real esto, voy a terminar mi maquillaje y regreso, y así quedó el maquillaje ya finalizado prácticamente, y quiero que vean la parte del rubor, la verdad es que está muy, muy intenso, y no se me alcanza a ver tanto en la frente, porque traté de difuminarlo, porque se me veía súper rosita, y bueno, me dio una peinadita, me cambié de blusita, porque les hice la idea en Instagram, y me dijeron que me querían con otra blusa, así que yo les hago caso, y pues bueno, chicas, ¿ustedes qué opinan de este video? La verdad es que me sorprendió cuando lo vi, porque no creí que con una gotita iba a abarcar todo, pero ya vi que sí, y bueno, me sorprendió bastante.